Adrián Marcelo tiembla de miedo por una posible demanda de Arad de la Torre, así le suplicó a la Cámara. No que muy fuerte y sin miedo a la cancelación, revió el momento en el que Adrián le pide a su equipo legal que le ayude en caso de no demanda por difamación. A lo largo de cinco semanas, Adrián Marcelo se ha presumido como uno de los habitantes más fuertes de la Casa de los Famosos México. Él llegó como la bomba mediática para el reality y con una comunidad bastante fiel a sus conductas cuestionables. Ese poder parecía intacto pero se acaba de romper. En la madrugada de este martes se observó pedir ayuda a su equipo legal. Al parecer tiene miedo de una posible demanda por parte de Arad de la Torre. Este 27 de agosto ha sido un día bastante movido en redes sociales y todo gracias a los rumores de que dicen que cuando Arad de la Torre salga de la Casa de los Famosos México demandará tanto a Televisa como a Adrián Marcelo ante esa situación y las amenazas de Arad soltó contra Adrián diciendo que no sabía en lo que le esperaba afuera. El creador de contenido de Reggio Montano preguntó a su amigo abogado si puede ser denunciado por difamación. Las cámaras y micrófonos de la Casa de los Famosos México todo lo ven y todo lo oyen y por fin captaron señales de miedo en el líder del cuarto tierra. Mientras Adrián hablaba con sus compañeros de habitación pidió ayuda a su equipo legal encabezado por su amigo Lalo que estudió en la Universidad de Berkeley y Marcelo se detuvo frente a una de las cámaras y le pidió a este abogado que investigara si puede esperar una denuncia luego de su posicionamiento del 25 de agosto contra Arad de la Torre. Dijo ¿Puede venir algo hermano? Te recomiendo que cheques bien mi posicionamiento del domingo frente al gran artista Arad de la Torre. Él tiene un grupo de abogados. Chécate si algo tipo de difamación en mi posicionamiento lo cual no creo que habría que investigar. Dijo el creador de contenido de 34 años. Con esto nos podemos dar cuenta de dos cosas. Adrián Marcelo sí tuvo miedo por las amenazas que tuvo o que hizo Arad después de la gala de eliminación. No olvidemos que el conductor de hoy le dijo que no sabía lo que le esperaba afuera. La segunda es que la Casa de los Famosos está entrando en terrenos peligrosos al hablar de demandas por difamación ya que es algo que se sale de un juego de televisión. Y pues bueno el posicionamiento de Adrián Marcelo contra Arad este domingo 25 de febrero, de agosto perdón, fue uno de los más pasivo agresivos que se hayan visto en la Casa de los Famosos México. Sin embargo hubo un momento en el que la bomba detonó y fue cuando la influencia regió le recordó que debía pagarle al servicio de administración tributaria. Comentó, hermano, tu única necesidad es solventar un crédito fiscal y me atrevería a decir que no es una necesidad, es una obligación con la que hay que cumplir. Manifestó. Tras este posicionamiento, Arad de la Torre le cuestionó diciéndole que su vida no era privilegiada como él pensaba. Momentos después soltó en llanto explicando que eran estrategias muy bajas las de Adrián y que él esperaba algo cuando salirán de la Casa de los Famosos México. Comentó lo que le viene al cabrón, lo que le viene al cabrón. Está más a salvo aquí adentro que allá afuera. Hay todo un movimiento, dijo enojado el presentador de hoy. Y pues bueno fueron las amenazas que salieron de la boca del conductor y actor de hoy. Así que hay que ver si hay algún problema legal en el que se haya metido Adrián Marcelo, pero pues bueno, él ya avisó que lo protejan si es que llega a haber algo, que se pongan a investigar todo sobre el tema. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.